La Instancia Municipal de las Mujeres de Chalcatongo hace la invitación a toda la población a que construyamos juntos relaciones de amistad y de pareja, donde impere el respeto, la empatía, la igualdad, la tolerancia, la libertad y el diálogo para lograr la paz y erradicar la violencia en nuestro municipio. Mujer no está sola, levanta tu voz, no calles, nosotros te escuchamos. La violencia doméstica es penado. Gobierno de Chalcatongo 2022-2024, cambiando vidas.